¿Qué tal mi gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, la colombiana Karol G enciende las redes con estas nuevas fotos que subió a su cuenta de Instagram. Mira mi gente, esta fue una de las fotos calientes que subió la bichota Karol G, que ha tenido más de una reacción mi gente. Y artistas como Anuel AA y otros más se volvieron locos al escuchar esta canción. Y gente, la bichota Karol G se sale de control con estas fotos sexys que realmente están bien calientes. La bichota Karol G que se encontraba en Los Ángeles, sube estas fotos desde allá mismo. Anuel AA y varios artistas de seguro al ver estas fotos se volvieron totalmente locos. Que a pesar de que la bichota lleva pares de años, algunos 30 y pico, sigue estando más joven que muchas jovencitas como Yailin y etc. Recuerden que suscribirse a mi canal es totalmente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!